Tapas de español. Pequeñas clases de lengua para aprender y disfrutar. Hoy tenemos gustar con personas. En el anterior vídeo hemos visto el verbo gustar. Con objetos, animales y personas. Objetos. Me gusta el libro. Animales. Me gustan los pájaros. Verbos. Me gusta viajar. ¿Y qué pasa si nos gustan las personas? Me gusta el libro. Me gusta Juan. Aquí es igual. Porque tienen el mismo sujeto. El libro. Juan. Tercera persona del singular. Pero con personas, el sujeto puede cambiar. ¿Me gustas tú? Tú, segunda persona del singular. Juan, tercera del singular. Se conjuga como un verbo regular. Yo gusto. Tú gustas. Él, ella gusta. Nosotros, nosotras gustamos. Vosotros, vosotros gustáis. Ellos, ellos, ellas, gustan. Pepe, te tengo que decir una cosa. Dime, Luis. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Oh, tú a mí también. Me gustas tú. Es posible omitir el sujeto, tú, porque la información ya está en el verbo. Gustas. Me gustas. También podemos colocar delante el sujeto. Tú, me gustas. Recuerda, si el sujeto cambia, cambia el verbo. Tú, me gustas. Él, ella, me gusta. Vosotros, vosotras, me gustáis. Atención, a quien gusta también puede cambiar. Tú, me gustas. Me, a mí. Tú, le gustas. Le, a él, a ella. Tú, nos gustas. Nos, a nosotros, a nosotras. ¿Quieres repetirlo? Vamos a practicar. A Fran le, tú. Tú, a Fran le gustas, tú. Os, m, Sakira. Os gusta, Sakira. A ti te, m, esas chicas. A ti te gustan, esas chicas. Yo le, es, m, a esas chicas. Yo les gusto, a esas chicas. Completa las actividades en profedl.es. ¡Gracias! Más materiales en profedl.es Estos vídeos, te pueden interesar. ¡Gracias. Adiós. ¡Gracias. Gracias por ver el video.